Bueno, venimos a... ¿a dónde venimos Mica? Me voy a presentar ya es Micaela, amiga de Cualcina. Venimos a Ecoferia, vamos a ver a los chicos cómo están en el stand, vamos a probar las ruedas, vamos a mostrarles un poco de lo que es la feria que se hace todos los años, una vez al año y obviamente siempre estamos acá, estamos presentes. Así que bueno, ahora van a ver un poco. No, 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 no. No, 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 no. No pasó. Ahí está. Ahí está, amor, gracias. Bueno, ya pasamos, ahora vamos al stand. Uh, manzanita. Ahora vamos al stand, ahí están los chicos. Bueno, llegamos, estamos con los chicos acá. ¿Qué onda, Tommy? ¿Qué onda, Tommy? ¿Todo bien? Estamos haciendo un video para el vlog. Bien ahí, estamos ahora en la pausa, acabamos de, va, yo acabo de comer una hamburguesa y está lleno de boca. ¿Van a comer algo? Sí, está lleno de boca a la comida. Está bien. Venimos full. Ale, ¿qué onda? Hola, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, dando clases, mostrando vehículos eléctricos. ¿Cómo estuvo, movido o tranqui hoy? Muy lindo. ¿Sí? Muy lindo, la verdad que mucha gente, mucha gente interesada y se prenden enseguida. Se prenden, ¿no? ¿Les gusta? Y hoy hay gente, hay un poco más de gente que ayer, me parece. Hay gente, hasta la gente vino con su rueda. Hay mucha gente hoy, sí. Allá hay una chica que vino con su rueda. ¿Ah, sí? Sí, allá hay una V11. Ah, viene ahí, ya hay gente que ya está. Sí, incluyó como su vehículo, la rueda. Qué buena onda. Incluso para moverse en la forma. Sí, ¿no? Bueno, vamos a terminar de comer un poco y ahora seguimos. Rojo, firma, ¿está prendida ahí? Estamos, estamos ready. Mirá, mirá quién tengo acá, al lado mío. Bueno, lo tengo al hombre de los 800 kilómetros en rueda. Contame, Ale, contame acá todo, ¿dónde fuiste? Bueno, hice un viaje en monociclo eléctrico en una VGO de Master Pro, más de 2.000 kilómetros, yendo a Santa Fe, Santa Fe, Córdoba, Córdoba-San Luis, San Luis-Buenos Aires. Así que, sí, muy lindo. ¿No te doy el culo? Hacía más o menos un 60-70% parado y un 30-40% asentado. Qué locura. Pero porque es una rueda grande. Ahora, ¿sabés que sos el primero, no? Que me hiciste viaje. No, no creo. Bueno. Sí, pará, pará. Acá tenemos al otro, que lo van a ver, que es Tommy, que es el que hizo. Tommy. Tommy metió los Siete Lagos de Bariloche con una V11 el año pasado, ¿no? Así es, sí. Había dicho el año pasado. El año pasado. Así que, mirá, para todos los que nos sigan a nosotros en el blog, les vamos a contar que próximamente hay algunos viajecitos que van a meter estos dos locos que ven acá. Así que lo vamos a dejar y en un ratito le contamos un poquito más. ¿La V13 que nos da en Colcina o vamos a ver la... Bueno, la V13, la V13 no es algo así. Vamos para allá. Bueno, esto es la selva. La gente se mete y, bueno, no sé qué... ¿Entramos? Bueno, ya compramos los bios. ¿Qué son los bios, en realidad? Los bios son, mostrar a la gente. Los bios son esas monedas. Son fichas. No, son fichas que equivalen a dinero, igual que los vasos. Los vasos se compran y... Y con esto, cuando vos querés consumir algo de lícido, tenés que tener una de estas. Ahí está, gente. Así que ahora vamos a ver cuál elegimos de estos y vamos a comer algo, porque la verdad que estamos muertos de hambre. Y este. Este lugar nos recomendaron varios y dicen que va como trompada. Así que vamos a comer algo. Están dos cosas iguales. ¿Eh? Para vos. Están buenas las milas o no? Están excelentes. ¿Sí? Sí. Y no, obvio, ¿no? Y no, obvio, ¿no? Pero a fondo están igual hoy, ¿no? Están bien. Se ven buenas, sí. ¿Qué onda, Sofí? ¿Eh? ¿Todo bien? Saluda a la gente del blog. Estoy buscando un mapa porque nadie tiene, ¿no? ¿Un qué? El mapa. ¿Para qué? Ah, que para saber a dónde están los locales. Sí. Pero ya encontraste el de Equalsina. ¿Ya está? Ya está, querida. ¿Dónde querés ir vos? Quiero recorrer. Ah, se están empachando con la comida ustedes, ¿eh? ¿Qué onda, Sofí? Contale. Ahí queda una porción. La posta ya no los aguanto más, boludo. Estos pibes están acá amontonados. Están todos almorzando. Y la gente que viene, maleducada, que te dice, eh, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? ¿Me lo puedo probar? No, hola, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te vas? ¿Qué pasó con la educación? Lo tengo a Juan. Siempre él está enamorado de todo lo que son las baterías y las controladoras. Así que, ¿ves? Ahí está, probando. Es lo que le gusta a él. Solcito, mirá qué tarde. Mirá qué tarde que metimos en Bioferia hoy. Mirá, hay algo que les voy a contar acá para que no, mirá. ¿Lo ven al banderín? ¿Este banderín? Mayo. El 23 de mayo. El 23 de mayo se viene el DMT. Vamos a estar haciendo la segunda edición de la carrera más linda de Monociclo en Argentina. Aficiada siempre por Eco Alcina. Así que, vamos a hacer que se anote la gente. Estamos buscando chicos. Empezar a entrenar chicos para que puedan estar en la carrera. Así que, nada. Bueno, por tal vez estamos acá. Somos un 360, mirá. Sofía, nada de teléfono. ¿Quién está ahí? Piadiño. Piadiño. Garotillo. Curazao. Qué raro comiendo. Mirá quién vino acá. ¿Quién es? Bueno, vinimos acá a tirar un par de truquitos. ¿Hay truquitos? Y a enseñar, sí, obvio. Y a enseñar a andar. ¿Hay truquitos? Pero, o no hay más. ¿Hay truquitos? Bueno. ¿Qué? Ahí va. Ya, sabías quién es él, vos lo conocés o no? Es Vinny. Vinny de Curazao, de la Amazona. Acá está su rueda. A ver. Mirá quién está allá. ¿Estás probando con el otro? ¿Sóste? Sí, con el malo. No, el malo no. Sí, sí. El menos hábil. El malo. El menos hábil. El malo no tiene nada. Si la estás solo con el acelerador, ¿por qué? ¿Cuál va acá? Las 30. ¿Por qué? A 50. La sos con la batería de arriba. Puedes sacarle la batería de acá con el brazo. Puedes sacarle la batería así. La batería de arriba y deja la batería abajo. El fin de enero. ¿Cuántas tiempo? Y con el calador normal, Juan Ruega. ¿Dónde dejaste tus gafas? No sé. ¿Ya las perdiste? Como todo, boludo. ¿De quiénes con esas gafas? Primero ganas. Después. No, yo. Te las robó, Juan. Yo de esa y vos de esa y vos de esa. Juan te tostó todo. Me va a gustar. ¿Qué paquete le sos, eh? Siempre lo mismo, flaca. ¿Qué hace? ¿Siempre pierde todo? Pierde todo, boludo. Pierde. ¿Y esto? Ahí está. Estas son gafas para duendes. Mirá lo que son. Ay, qué chiquititas. Sí, porque me las compraste cuando tenía... Cuando tenía... A ver, Juan B. Bueno, arrancamos con las pruebas de manejo de las ruedas. Vamos a la brazo. Lo va a bajar un poco el centro de gravedad. Venía bien, ¿no, Tommy? Sí, la tiene. La tiene, ¿no? Un poco el pico, ¿sabes? Sí, voy a hacer una vuelta a cerrarloj. Che, mirá dónde estamos. Ahora sí, salí a una vueltita. Mirá lo que tengo abajo. ¿Querés verlo? Mirá. Salí la chiquitita, la poderosa, a una vueltita. ¿Cómo está Bioferia hoy? Lleno y acá arriba me está volando un drone. Ah, no, el avión no es un drone. Mirá, acá arriba. Si querés verlo, está Bioferia resarpado, lleno de gente. Están volando a pleno. El San Juan de J ahí está volando, no puede más. Creo que hoy es el día que más gente hay. La gente se tiene que empezar a asomar a esto porque está bueno. Tarde, un poco de sol. Y te digo algo más. La mayoría de los stands que están acá regalan. O sea, la gente no compra nada porque, viste, bueno, creo que el almuerzo nomás. Pero la mayoría de la gente pasa... Bueno, cuando entrás a Bioferia te regalan una manzana. Y después, si querés agua, te dan unas botellitas estas que están acá en PSA. Que no sé dónde están, que quiero ir a saludarlos. Y te llenás la botellita y después se la devolvés. Pero está muy bueno, ¿no? La verdad que está muy bueno. Vamos a hacer una vueltita. Una vueltita por acá. Y les voy a mostrar un poco cómo está el lugar. Esto para que vean cómo está. A ver, ahora no lo va a dar con miedo. A ver, a serlo tranquilo. Estamos haciendo... ¿Cómo andás? Estamos haciendo una venta en vivo. O sea que esto tiene que terminar bien como las películas. Estoy consultando a la marca. Dale, cantame. Y Angie, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo el día? Para el vlog. A ver, a hablarle a la gente. ¿Cómo estuvo el día? Cansador. Cansador. La gente... Yo te tapo ahí. ¿La gente? ¿La gente se copó? Sí. ¿Sí, no? Sí. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Se copa o no se copa? Escuchá. Vino una chica que estaba ahí que estuvo... Muy emocionada. ...10 horas esperando para subirse a la rueda. 40 minutos. Entonces, ¿qué entró? Acá está la cola. ¿Dónde está la cola? ¿Dónde viste vos que nosotros dijimos que se forme la pila? En ningún lado. La gente empezó a formar ahí. Pero, pero, pero. Subió la rueda y la probó. Y la probó. Bien, bien, bien. ¿Le gustó? Bien. ¿Le gustó? ¿Le gustó? Me estuvió solo el sol. Biosferia, Biosferia... 8,50. ¿8,50? Vamos a esperar a la del Carrasco, Uruguay. 8,50 hasta ahora. ¿Uruguay? Uruguay, vamos a Uruguay. ¿Va a haber Uruguay también? En septiembre nos vamos a Carrasco, a Biosferia, Uruguay. ¿Cómo venís? ¿Cómo venís? Y obvio que vamos. Listo, tú, rite, pero. Nos vemos. Por hoy, así que nada, nos vemos.